Esto es simplemente una pequeña recomendación, jefe. Vámonos, cuidado, deben utilizar los guantes. Yo sé que ustedes están utilizando los tapabocas, pero utilizan los guantes. ¿Por qué? Está comprobado que aquí de 5 a 7 días en los madrugos, en los madrugos, el COVID mantiene ahí. Entonces, si nosotros utilizamos los guantes, es algo para nosotros mismos proteger y protegernos a la familia. Usted sabe que esto es desechable, esto llega y lo botamos. Yo estos guantes no los utilizo de lujo, los utilizo para protección mía y para protección de ustedes, porque yo mantengo aquí o dándole la mano o dándole el codo. Y sería falta de respeto mío, yo de pronto contagiarlo a ustedes. Es para que me hicieran ese favor o no recomendar, utilicen los guantes y traten de acceder a su familia también. Estas son las recomendaciones dadas por la Policía Nacional a la comunidad para evitar que se tenga el irrespeto a la medida establecida por el presidente de la República. Pero esto no ha sido válido para cierta cantidad de ciudadanos, en los cuales durante el primer día de la cuarentena no acataron lo estipulado y fueron sancionados por la autoridad. El día de ayer tuvimos por el decreto 457, el decreto del aislamiento dado por presidencia, 36 comparendos a 36 personas que no acataron la norma. Igualmente se tuvo la inmovilización de 12 motocicletas, las cuales se conducían gente que no estaban haciendo lo que deben de hacer, de pronto yendo al mercado, de pronto estaban yendo a una farmacia o a comprar víveres para poder sufrir las necesidades de su familia. A su vez, invitan a la ciudadanía a que denuncie cualquier irrespeto al decreto nacional. Por favor denuncien cualquier ciudadano o cualquier grupo de personas que estén ingiriendo licor en las calles. Desgraciadamente pues estamos viendo que la gente está ingiriendo licor en las calles, no está acatando el decreto y los mismos vecinos no están llamando y de pronto están acolitando de pronto lo que estos vecinos están haciendo, lo están haciendo mal hecho porque graciamente estamos en aislamiento y podemos estar expandiendo el virus aquí en el municipio. Se les pide que solamente esa persona salga, haga las vueltas que tiene que hacer con respecto a todo lo que tiene que ver con víveres, con elementos de droguería, pero estamos saliendo a las calles a pasear, a dar vueltas a la calle, a mirar de pronto qué se puede hacer. Hoy también estamos evidenciando, llevamos al día de hoy, cinco comparendos de personas que tampoco están acatando el decreto presidencial. Sin embargo, ante la insistencia de la autoridad, los infractores se ponen de mal humor porque se les realiza el comparendo. Buenas, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Por qué es el comparendo? Amigo. ¿Por qué es el comparendo, amigo? ¿Por qué no acatar la medida? Como este ciudadano, ya han sido 36 los multados en el primer día de la cuarentena. Es importante que la comunidad tome conciencia y evite la sanción que equivale a más de 900.000 pesos por el irrespeto a lo decretado por el gobierno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!